Música Y si me vas a querer o no vas a quererme Dímelo de una vez, ya no lo pienses Vas a decir la verdad, yo no quiero que mientas Sea por bien o por mal, di lo que sientas Yo me diera si supiera que hay en ti sinceridad Porque quiero en tus promesas que me den felicidad Si tú me vas a decir lo que sientas de vera Toma mi corazón, haz lo que quieras Música Vas a decir la verdad, yo no quiero que mientas Sea por bien o por mal, di lo que sientas Yo me diera si supiera que hay en ti sinceridad Porque quiero en tus promesas que me den felicidad Si tú me sabes decir lo que sientas de vera Toma mi corazón, haz lo que quieras Música Música Música